¡Hola amigos! ¿Qué vamos a hacer hoy? Bienvenidos a otro video ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Vamos a probar una caja de dulces! ¡Yay! Ok, no sabemos de dónde va a ser la caja Siento que le hice como la rana René ¡Yay! Ok, no sabemos de dónde va a ser de dónde es la caja, pero sí sabemos de qué página Vamos a probar una caja de suscripción que se llama Try Treats Bueno, la empresa se llama Try Treats y la página es trytreats.com Es una empresa que se dedica a mandar dulces de diferentes países Ahora sí que llega, tú te suscribes y cada mes te llega una casa No, una casa Te llega una casa a tu caja de dulces Te llega una casa a tu casa ¿Sí lo dije? Una caja de dulces Pero no sabes de qué país te van a tocar los dulces Tienen muchísimos países si exactamente es al azar Y esa es la parte emocionante que no sabemos de dónde nos va a tocar Es la parte emocionante Lo vamos a descubrir todos juntos Ok Por lo pronto, vean el proceso Ajá Ahí va el proceso, chequenlo Que por cierto, fue muy fácil Experimenten ustedes mismos Ahí va Trytreats.com Trytreats Está la opción de como regalo o como suscripción Pues también suscripción Nada más para que la gente conozca A ver Como regalo te dan la opción de comprar la caja estándar o la premium La caja estándar tiene por lo menos cinco snacks Mínimo cinco snacks Y la premium tiene mínimo diez snacks Ahora, lo único malo Por ejemplo, suponiendo que nosotros quisiéramos la premium Al momento de darle seleccionar nos damos cuenta de que mínimo es para tres meses O sea, si se la quieres dar de regalo a alguien por lo menos le vas a dar tres meses No puedes darle solo una Y por tres meses son setenta y seis dólares Que setenta y seis dólares viene siendo como Son mil quinientos pesos Mil quinientos veintisiete Pero son tres meses Por eso tiene sentido que sea más caro Y es la premium O sea, es la grande Es la chida, sí Entonces, bueno Esta sería una opción Si no la queremos para tres meses Entonces mejor No hay que comprarla para regalo Sino que hay que suscribirse Aquí lo único que me pone nerviosa Es que sea fácil de cancelar la suscripción Pero bueno Ahorita lo vamos a ver Queremos la premium La que tiene por lo menos diez snacks Si la seleccionamos Te dicen si quieres monthly O si quieres pagarlo de todo un año Si la eliges pagar todo un año Doscientos ochenta y cinco Son doscientos ochenta y cinco dólares Son como cinco mil pesos Pero un mes te sale gratis Pero bueno Nosotros queremos nada más probarla un mes Entonces sería aquí Ok Ah, mira Aquí te dice Estimated shipping Entonces tiene que ser Ahí está Te lo voy a poner ahorita Que tú le pongas Vamos a llenar nuestros datos Ya en total Con shipping ¿Cuánto es? Ya en total Son cuarenta y uno Punto cuarenta y cinco dólares Cuarenta y uno Punto cuarenta y cinco dólares Por veinte pesos Ochocientos veintinueve ¿Está súper bien? Está bien Y además nos da Algo de seguridad Saber que nos están Comando Voy a shipping Check out Check out Check out Ahí está Order processed Gracias Gracias Hola amigos Este es el edificio de correos De Tampico ¿Listos para saber Qué país nos tocó? Estoy demasiado emocionada De verdad Perdo tres semanas En llegar el paquete Y son tres semanas En las que he muerto Por saber Qué país nos tocó Pues vamos a ver ¿Y ya llegó el paquete? No sé Déjame checar el buzón Ah Va llegando Aquí está Gracias señor cartero Esta es la caja Se ve bastante Bastante bien Me gusta de hecho El color Sí Está padrísimo el color Y en caso de que se me olvide Quería decirles también Se puede rastrear Y en caso de que se pierda O algo así Lo puedes Puedes ver dónde se perdió Y qué está pasando Entonces Eso es Sí Sí nos tenía preocupados Que se perdiera Pero Ya está aquí Vamos a abrirlo ¿Lista? Sí Ok vamos a abrirlo Ok creo que Creo que Ah sí viene Ok viene con un Otra preocupación Que teníamos Era que nos llegara Como es Un país sorpresa La empresa nos preocupaba Que llegara a México O sea dulces de México Dijimos de que No, no, no ¿Qué vamos a hacer si nos llegan dulces de México? Ah sí Entonces La empresa Nos metimos a la página Y donde dice Preguntas frecuentes Ahí venía que Sí había la posibilidad De que te tocaran De que te tocaran De tu país Pero que les podías mandar un correo Y con eso ellos Lo tomaban en cuenta Entonces Sí Ese mismo día Que hicimos el pedido Les escribimos Por favor no nos manden dulces de México Y súper rápido Nos contestaron Que no nos preocupáramos Que no iban a mandar de México Entonces Eso también Alivia Esas eran nuestras dos únicas preocupaciones Que se perdiera el paquete O que llegaran dulces de México Y la verdad La empresa respondió Súper bien A ambas cosas Entonces ¿Lista? ¡Ah! ¡Estoy demasiado emocionada! ¡Lista! Ok Va ¿Qué te parece Que lo vean primero ellos? Oh Ok ¿Te parece? Ok Va ¿Están listos? ¡Ah! Algo se cayó Se cayó algo lo vi yo primero Ustedes nos dicen chicos ¿Ven algo? Está genial Se está cayendo todo Se está cayendo ¡Qué bonito paquete! ¿Ya viste mi amor? Yo vi primero Antes que todo el mundo ¡No! Incluso ellos ¿Sabes de dónde es? ¡No! ¿De dónde? Irlanda Vamos a ver ¿Qué es todo esto Que te mandan? Ok Primero Una postal Una postal Una postal de Irlanda ¡Qué lindo! ¿Ahí sale? Un poquito más abajo Ahí Mira Pones Hello from Ireland El chiste es que es una postal Viene con foto Viene con una descripción De Irlanda Muy muy Bon apetit Dice al final Treats team Y te incluye también Una receta De Una receta típica Del país De Irlanda Dublín ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? Dublín cuddle Cuddle Creo que es cuddle Dublín cuddle Por si alguien quiere Preparar Dublín cuddle Cuddle Las vamos a dar Las vamos a tomar foto Y a poner en Instagram Vale Ok Ahora, espera De este lado también Viene un poco de información Sobre el país Y te ponen una pista Clue for the next month Oh Sí Y luego viene otro que dice Did you know Y más datos sobre Irlanda En esta hoja trae una descripción De los ¿Ahí sale? Una descripción de los dulces En caso de que vengan En otro idioma En el dulce Como tal Aquí viene descrito Que incluye Y todo eso en inglés ¿Quieres saber primero? ¡Listos! ¡Empecemos! ¡Probemos! Empecemos No sé por dónde empezar De verdad Trae demasiadas cosas ¡Qué emoción! Crunchy Vi que viene bien ¡Wow! Esto está grande No pensé que trajeran tantos Están chanchos además Ok ¿Qué probamos primero? El primero que te llame Este me llama la tarea Ok, este Estas son como unas papas Nice O'Donnellys 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 Handcooked Crisps Ah, los ingleses Le llaman crisps A las papitas Acá le llaman chips Chips Y nosotros le llamamos papitas Papitas Ok Aunque no sean de papa Este Ahí no nos tapa eso nada Ok Hickory BBQ Flavor ¡Tu favorito! ¡Me encantan las barbecues! Este dulce viene desde el otro lado del mundo Así es que eso está genial ¿Ves? Sí O sea, lo abres y dices aire de otro lugar Nunca Sí, es aire de Irlanda Nunca Está frío Hemos probado nada de Irlanda Huele a Irlanda Cuando yo fui y me acuerdo ¡Pruébala! Ok Parecen como las chips jalapeños Así un pradito El pradito que se pone un poco diferente Wow Están deliciosas Me saben como papitas barbecue normales Pero más saladitas Me encantan ¿Vieron? Sí me gustan Pero no sé cómo describirlas Es como una mezcla, de hecho Interesante Ahorita que las estoy probando Es que hay partes que saben dulce Y luego hay partes que les saben como especias Exacto, como dulce Pero también picante Ok Esto se ve raro Probemos esto No tengo idea ¿Cómo dice? Ah, son papitas también ¿Están bien? Sí Ah, pero son de sour cream Son de crema ácida ¿No? Ay, Grown with Love in Ireland Pero esta es otra marca Este es Shamrock Kieffs And sour cream Kieffs No sé cómo se pronuncia Shamrock And sour cream No sé qué sea Es como los de Crema y especias Que tenemos aquí Deliciously fresh Irish potato crisp Hand cooked on our family farm Wow O sea, ha sido en otras papitas ¿Montas papitas? ¿Estás visto ahora? Sí Ah, pero estas son gluten free Oh, ok Eso es lo que tienen como que Me imagino que de Así es que si les preocupa el gluten Estas son gluten free Si quieren desglutinizar Oh, se ven muy como las de Como las de Como cebolla y Cebolla francesa, ¿no? Sí, sí, sí O crema y especias, ¿no? Ándale Crema y especias ¿Cómo es? ¿Está bueno? Ajá A ver Ajá 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 Me están gustando Me está cambiando Ok, ¿me toca de nuevo? Ajá Ajá Yo quiero ver que son de estas Ajá Ay, perdón Vamos a probarlas Vamos, pero vamos No sé dónde acomodarla acá Dice que no tiene sabores artificiales Y que son de potato rings Son sopapas también Primero las damas Ok Es que así se sabe feo Interesante Son como tripitas Parecen tripitas De los tacos No, parecen totis, ¿no? Pero Más duras que los totis ¿Ah, sí? Sí sonó hasta acá Ajá ¿Sabes qué son? Son como fringles Pero no son de papa Son de Son como fringles en circulito Como de harina Son de harina ¿Sabes de qué? Ajá Sabor salado Es como fringles salados Ajá Como las fringles rojas Son como fringles Pero más gruesas Como tirándole a fritos Sí Pero hechas ruedita No sé si les estoy sirviendo de algo En nuestras descripciones Hula hoops No fue mi hit No fue mi hit No fue mi hit Tampoco Ok Sigue tú Ok Hay uno enorme ahí Que quiero ver que Son como galletas Bueno, yo quiero hacer Ok, va ¿Qué es eso? ¿Como una barra de chocolate? Es como una barra Dice crunchy Crunchy Ok Nosotros aquí tenemos crunch ¿No? Hay una que es crunch Sí, pero esto ¿Sabes cómo se me figura Que va a ser más? Como un tipo Tin narin Ah, ya, ya Como de capa Se me figura A ver Y sí, mira Empieza a tener pintado No Es como un Como sneakers ¿Como sneakers? No, bebé La forma por fuera, sí Ah, por fuera Pero por dentro Se siente como galletoso Ah, está bien extraño Es como con Como con burbujitas Nunca había visto algo así Parece como si fuera un panal Ahí adentro Tiene como hoyitos ¿Alcanzan a ver? No sé si alcancen a ver Si alguien está viendo estos videos Y tiene ¿Cómo se llama ese miedo de los hoyos? Le va a dar una ansiedad cañona Ok, sí ¿Cómo se llama? ¿Que está rico? No hay nada que sepa como esto ¿En serio? Wow, ya quiero saber Nada No hay nada que sepa como esto Y como que se deshace Como Como es tan poroso ¿Qué eres? ¿Eres galleta? ¿Eres chocolate? Es que ni siquiera una galleta Se deshace así como esto Está bien extraña la textura No nada más el sabor La textura también El sabor es como caramelo Adentro Y por fuera es chocolate Pero Entonces el sabor Sí se parece un poco Al sabor que te queda al final Cuando estás comiendo sneakers Pero La textura O sea, lo muerdes Y como que lo absorbe todo Está rico Pero Difícil de describir Pero no De verdad no sé cómo describirlo Taito Este me llama la atención Desde que vi la cara De este De este mono Que viene aquí Dime que este no es la Díganme que esta no es la cara Más tierna De una Este Mascota Que han visto en su vida Se parece a A A A A ¿Cómo se llamaba? Se parece al huevo este Que se cae y se rompe ¿Cómo se llama? Humpty Dumpty Se parece más bien Pero si sabes cuál te digo El de burbujas ¿El de burbujas? A A A A O algo así se llamó ¿De qué estás hablando? Ok Mírenme ¿De japón? Ay sí Alguien sabe cómo se llamaba El de burbujas Si alguien sabe ¿Quién es el de burbujas? Abeja grandota Que salía con otro mono Que era como una botada de una rana También grandota Y con un científico loco Creo que estás perdiendo la razón Abejón zigzag O Abispón zigzag No sé No sé Pero se parece a Taito Está lindo Está súper tierno Parece un señor gordito Y miren Hay un parque Taito ¿Qué onda con eso? ¿Puede Taito? Un parque Taito Park Es como un parque de diversiones ¿Qué onda? Estos están cocinados 100% En aceite de De la floresta ¿Cómo se llama? Sunflower ¿Girasol? De girasol Entonces vamos a ver Oye Aparte dice Cheese and onion Cheese and onion Qué rara combinación Pero bueno Vamos a ver Si está rico Dice aquí que en Taito Cheese and onion Que está envuelto En la cultura de Irlanda Y son cocinados Los más populares papas En toda Irlanda O sea Taito es lo más popular de Irlanda Vamos a ver Parece una Sabritas normal De hecho sí Parece sabritas normal Sí sabía que eso es Cebolla ¿Rico? Sabía cebolla ¿Está rico? Rico ¿Y eso que tú no te gusta La cebolla no? No, sí me gusta O sea No me gusta cruda Pero me gusta en En papas En dips Creo que estas han sido Las que más me han gustado ¿De serio? De todas las que hemos probado A mí la crunchy Que por cierto no leí la descripción La barra crunchy Dice que es Chunky gold bar Y sí es dorada Recordemos la barra crunchy Ah, está hecho de honeycomb Toffee sugar Center Eso es O sea, es como Está hecho con miel Por eso yo creo que agarra esa textura Como crujiente Recordando la La barra Ajá Y envuelta de chocolate Cadbury Ah, Cadbury ¿Sigues con el crunch? Yo soy dos Ok, vamos a Ok, Taito Está buena Taito está buena Me voy a poner una más Quiero ver ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Se ve interesante Dice Twingles Es que le da el nombre, ¿no? Ah, no Twiglets Twiglets By Jacobs A whole lot of crunch In a whole grain munch Son como de grano Dice que están hechas con Wheat Wheat es Trigo ¿No? Trigo Y están Horneadas No fritas Y utilizan Extractos Uy, ¿qué curiosas están? No sé si las alcancen a ver Y dice que son las típicas Que son las típicas Eh Party snack Irlandés Eh, británicas Déjenme ver si puedo hacer O sea, es como nosotros tenemos Paquetaxo Ellos tienen Twiglets Déjenme ver si puedo hacerles un zoom Porque están curiositas ¿Te ve algo? Ándale, ahí está Son como unas Tiritas Ah Unas croquetitas Parece como que Pero, ay ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Esto está muy extraño, amigo No sé por qué me lo sigo comiendo Es como Yo sé exactamente a qué sabe Sabe como si comieras café No bueno No bueno No Es amargo Me toca a mí escoger Y voy a escoger Flake Flake ¿Y qué es flake? ¿Qué es flake? Vamos a leerlo Como que Ay, se me está de toquilo No sé Pero es que Se me está desmoronando Se desmorona ¿Qué es eso? Sí Es como tripas Tripas de chocolate No, es chocolate Como chocolate derretido Y luego lo hacen Enderecerse Es chocolate Puro chocolate A ver Es que Se desmorona Es que está rara La descripción también Dice An old favorite This unique treat features A delicate Crumbly Flake And rolled milk chocolate O sea Pudieron haber dicho Que simplemente era chocolate Enrollado Pero te especifican Que crumbly Que se deshace Ok Es como un Es como un Carlos V Pero imagínense El Carlos V Más suavecito Delicioso Mucho sabor de chocolate Y dulce Ok Siguiente ¿Cuál escojo? Escojo Estoy entre Estas Vamos a ver Estas Estas están interesantes Porque dice que es bourbon Y es un tipo de De licor Me gusta Que raro ¿Es un bourbon? ¿Qué? Ok This bourbon cream Is a sandwich Style Biscuit O sea Galleta Of two Thin Oblong Dark Chocolate Flavored Biscuits With a chocolate Butter Clean Ah es crema De maní Adentro Hoy Wow Hoy 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 Crema de maní Y bourbon En 1910 Suena muy interesante Es como una noche Muy divertida Antes tenía otro nombre Que era creola Y fue creado En 1910 Parece un emperador Sí parece un emperador Sabe chocolate Sinceramente No me sabe mucho O sea No tiene mucho sabor No sabe más Pero tampoco sabe excepcional Más chaito Siguiente King Las últimas papas De la casa Y se llaman King Cheese and onion Oye ¿Otro cheese and onion? Nah Pero ese es Taito Y este es King Ok Y dice Simply Superior Crisps ¿Qué dice sobre la Sobre la skin? Sí dice algo interesante También Dice Made with 100 Pure Sunflower Oil King Cheese and Onion Crisp Combine a highly Guarded recipe With the tastiest Crunchiest Freshest Potatoes To give that Extra Cheese and onion Taste Creo que fueron Demasiados Aspectivos Anything less Wouldn't feed the king Ahí Increíble The cheeseiest Onioniest Most amazing Incredibleest Están bien La verdad estuvieron mejor En las King worthy King worthy Chips No me siento como un rey Pero Pero Bien Bien Literalmente Estas siento que son más sabritas Y aquellas son más Más chips Y por último Último Y por último Último ¿Cómo se llama? Custard Creams De Bowlands La misma marca Que nos trajo Custard Creams De Bowlands Bowlands es otra marca La misma marca De otros De esos La misma marca De los De los Entonces estos Yo me imagino que son como Las emperador De vainilla ¿No? Es como Tugamesa Ándale Bowlands Es como Tugamesa ¿Quieres probar la primera? Estoy lleno de Galletas Al mismo tiempo Y estas cuestan La fabulosa cantidad De Un euro Wow Ok Al mismo tiempo Siento que las galletas De ellos Es diferente De la galleta nuestra Como que se Como más porosa Como decir Como que se deshace Así me gusta Pero también No se me hace Que tenga mucho sabor Hemos llegado El fin de este video Vacío Lleguen Tenemos papas Para todos Tenemos muchas papas Para toda la semana Les compartimos Lo vamos a llevar De lonche Esto Fue lo peor Como pueden comer Eso Está demasiado Amargo Esto Fue lo mejor El que se Desboronaba Todo No Este ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Ese? Este me gustó ¿Es el que más te gustó? Este y el Saito No A mí El crunchy Crunchy ¿El de mí? Mi chico Mi chico Crunchy Ok Para darle conclusión Toda la mesa Toda la mesa llena de bolonas Es que para poner La caja Así como Si vieran Cómo está Esta mesa Toda llena de bolonitas En conclusión Amigos Podemos decirles Que la verdad Yo estoy muy satisfecha Con la compañía Con la empresa Nos trataron Súper bien Contestaron Nuestros correos Rápidos Todas nuestras dudas La caja Tardó Tres semanas En llegar Lo cual se me hace Estuvo bien Normal Bien Digo tampoco Obviamente No pensábamos Que iba a llegar En una semana O algo así Rapidísimo Pero Pues la verdad Yo ya pasando La primera semana Me empecé a poner nervioso Pero Pues demostraron Que fue para nada Mi nervio Porque la verdad Si llegó Y llegó bien Y toda la cosa No hubo ninguna complicación Ningún problema Nada El servicio Muy bueno La cancelación A mí Eso era algo Que me Preocupaba mucho Fue muy fácil De cancelar La suscripción Fue muy muy fácil La pedimos Y al día siguiente Que hicimos el pedido Me metí a la página Y es facilísimo Buen servicio Cancelación Sencillo Es Emocionante No saber Qué país Te va a llegar Y es interesante Además Es interesante Porque te mete Datos culturales Te dicen información Y todo El paquete es lindo Como bien Pues ahí está Esperamos que les haya gustado Este video Esperamos que les haya gustado Este video Y también Comenten Pongan en los comentarios Si quieren hacer cualquier cosa Cualquier cosa Que crean que es interesante O que les gustaría Algún servicio De paquetería ¿Cómo se llaman estos? Un servicio De suscripción Para algún Que les interese Saber cómo es O algo así Nosotros nos aventamos Y lo hacemos Por ustedes Comentennos Por favor Cuál fue El que más Les gustó El que más rico Se les hizo O cuál les gustaría Probar a ustedes Sí, cuál les gustaría Probar a ustedes Fueron 10 Diferentes productos 10 Y tenemos un cochinero Sí, lo siento Pero sí Ahí está Hasta la caja Tiene chocolate ya Eso es Try Treats Y pues Nos vemos en el siguiente video No olviden Comentar No olviden Compartir este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Adiós Bye